buenas tardes hermano en la lucha es verdad que para vivir en estos momentos en este país tenemos que saber lo allí como lo de aquí y la que usted está viviendo aquí que usted me será aquí vamos a hablar de aquí que es la de nosotros que tú me estás diciendo la de aquí tú crees que la de aquí sea una vida lógica pero analiza lo que quiero porque yo viví allá 24 años donde lo malo lo bueno es regular en qué parte fue costado centroamérica está más de estados unidos está para un aviso ahí se muere la gente de hambre yo pasaba por una casa la tortita mexicana tortita mexicana con una embarradita de frijol hace un rollito y este es mi comida y por lo menos diariamente nos podemos comer un pan allí no allí no hay bandas que te quitan lo tuyo que hacen contigo lo que te da la gana el gobierno hace contigo lo que te da la gana lo que le da la gana peor que aquí por eso estoy diciendo cuando vamos a hablar de cuba vamos a dar una pregunta una pregunta que le voy a hacer más respeto se la he pedido en varias ocasiones ya que usted dice eso yo lo que quiero es la opinión suya de la tierra donde usted viviendo parece esa opinión tiene que ver algo con la mía es lo que le quiero decir la opinión sobre la vivencia que usted está viviendo aquí y lo que usted está diciendo con la edad que tiene yo quiero que usted me diga al respecto de esto que usted está elaborando aquí porque esto es algo que es una opinión que lo voy a dar de un mundo para la misma opinión cuál está quiere decir que aquí en cuatro lo ves y ahora que se está viendo y ahora la gente recogiendo basura viven de la